La verdad es que para nosotros es un honor y un placer estar hoy con todos vosotros, presentaros las conclusiones de este estudio que hemos realizado en Clave y Manpower Group, en el que realmente vamos a poder disfrutar de todo lo que son, tanto la situación actual que tenemos en las compañías para las evaluaciones del desempeño, como esas propuestas y esas recomendaciones y ese futuro que viene dentro de las evaluaciones en nuestras compañías. A veces nos gusta decir, no ya que estamos en un entorno cambiante, estamos en un entorno de caos, donde todo cambia muy rápidamente, donde es verdad que el talento cada vez es más exigente, comprometerlo con las compañías es muy difícil, la tecnología casi nos atropella en este ritmo tan acelerado de adaptación que llevamos, los clientes son cada vez más complejos y desde luego el entorno hace que tengamos que plantearnos cómo atraer mejor a las personas, cómo desarrollarlas mejor, cómo comprometerlas con la compañía y cómo ayudar a nuestros líderes a que realmente hagan ese acompañamiento del modo más eficiente posible. Entendemos todo lo mismo sobre lo que es desempeño, sobre lo que es una evaluación de desempeño. Cuando hablamos de desempeño estamos viendo cómo valorar a los profesionales por la contribución aportada o en realidad lo que estamos es haciendo gestión de talento, estamos hablando más de pasado o estamos hablando más de futuro. En todo este entorno cambiante con muchísimas modalidades nuevas de formas de trabajar, de aportar valor, tenemos que plantearnos si existe un único modelo válido de evaluación de desempeño en nuestras empresas o cada vez tenemos también que personalizar y que customizar más esas valoraciones o esas evaluaciones de desempeño con nuestros profesionales. Por unanimidad todo el mundo o todos los participantes consideraban que el proceso de evaluación de desempeño, los modelos es algo que aporta valor y por lo tanto tenemos que mantener. Aporta valor porque complementa la visión de cómo es el empleado, cómo desempeña su trabajo más allá del día a día en sí mismo y también da un poco de visión o aporta visión en cómo es la evolución a medio o largo plazo. ¿Y qué pasaría si no tuviésemos esas evaluaciones de desempeño? Perderíamos unas cuantas cosas, pero entre ellas voy a definir dos o tres. Una de ellas, no nos olvidemos, el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Es muy importante sentarse con la gente y reconocer lo bien que lo hacen y esto es una herramienta fundamental, es una excusa para poder hacerlo. Otra parte importante es la diferenciación del colectivo para identificar el talento y diferenciarlo. Y por supuesto una herramienta para poder diseñar esos programas de desarrollo analizando los gaps que tenemos y por tanto incrementar la motivación de los profesionales. Nos hemos dado cuenta que no había que cargarnos la evaluación de desempeño sino que al contrario abrazarla y verlo como una palanca, un motor de cambio y es un motor de cambio que afecta a varias etapas, afecta a cómo transmitimos la cultura, afecta a cómo identificamos y evaluamos talento, afecta a cómo desarrollamos y con todo lo que he comentado antes que tenemos que hacer para adaptarnos al entorno y ser competitivos, cómo no vamos a aprovechar este proceso y ajustar lo que haga falta que haya que ajustar. No nos enamoramos, pero nos enamoramos para cambiarlo y entonces nos tenemos que ir adaptando poco a poco para conseguir que lo llevemos al punto que la empresa necesita. Hay un montón de realidades, hay un montón de generaciones, hay un montón de tipos de jefe, tipos de empleado y a la vez hay diferentes, que lo decía Carmen también en su introducción, hay diferentes momentos de la compañía. Hoy tenemos el foco más en una cosa y mañana lo tenemos en otra. ¿Por qué no construir modelos adaptados? ¿Por qué no construir modelos personalizables o más flexibles, casi como Legos? Que pudieras coger una piececita, otra pieza, colocarlo y ahí me vale esto, pero igual mañana me vale otra cosa. Uno de los objetivos que nos gustaría es que llegue un momento en el que no sea Recursos Humanos el que al final diseñe la evaluación del desempeño, que va a ser cambiante constantemente. Que sean los propios empleados, que sean los managers los que nos soliciten ciertos cambios para mejorar aspectos. Eso me parece que es el aspiracional. No hay nada más bonito que una conversación sincera y honesta, porque de lo que ha adolecido muchas veces todos estos procesos es de una conversación sincera y auténtica.